La esperada pelea entre Conor McGregor y Michael Chandler en UFC 303 hectáreas ha sido cancelada debido a una lesión sufrida por McGregor, según confirmó el presidente de la empresa, Dana White. Aunque no se han revelado detalles sobre la lesión, Witt anunció a través de un video en redes sociales que McGregor no podrá participar en el evento del sábado 29 de junio. Esta cancelación ha dejado a los aficionados desilusionados, ya que estaban ansiosos por presenciar el regreso de McGregor al octágono después de tres años. El irlandés, quien ha sido campeón de peso pluma y peso ligero en el pasado, sufrió una fractura en la pierna durante una pelea contra Dustin Poirier en julio de 2021, sin embargo, para compensar la ausencia de McGregor, se ha rearmado la cartelera del evento. El nuevo combate principal de la noche será una revancha entre el brasileño Alex Poatan Pereira, campeón de peso semipesado, y el checo Hidi Prochaska, ex campeón de la categoría. Además, también se anunció que Diago López se enfrentará al estadounidense Brian Ortega en el nuevo evento coestelar, reemplazando a Jamal Hill, quien sufrió una lesión en la rodilla. Aunque la noticia de la cancelación de la pelea de McGregor ha sido una sorpresa para muchos, no es la primera vez que el irlandés ha generado controversia. Recientemente, no se presentó a una conferencia de prensa y fue visto de fiesta en Dublín. Aunque no se puede confirmar si este comportamiento está relacionado con la lesión, ha generado especulaciones entre los fanáticos. Esperamos que Conor McGregor se recupere pronto de su lesión y pueda regresar al octágono en futuros eventos de UFC. Hasta entonces, los aficionados podrán disfrutar de otros emocionantes combates en UFC 303.